Noticia de última hora, Stoffy está desaparecido. Vamos con nuestra reportera Sandra, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Seguimos en el lugar de la noticia tratando de informar qué es lo que sucede. Estamos con una de las manifestantes. Señorita, cuéntenos, ¿qué pasa con Stoffy? Está desaparecido Stoffy, es una parte muy, muy importante de nuestro proceso. Lo conocimos en el campamento de Steckenburg. Estuvo con nosotros y nosotras realizando algunas actividades. Y en este momento nos hace mucha falta, no sabemos dónde está Stoffy. ¿Dónde está Stoffy? Es claro y señalando qué pasa con la situación. Y cuéntenos, ¿qué aprendiste con Stoffy? Deutschland, Stoffy. Bueno, pues Stoffy nos enseñó a ser más sueltos, a compartir más, a no tener miedo, a jugar conmigo, pero fortalecimos lazos de amistad, lazos con las organizaciones. Gracias a él nos hace muchísima falta. De verdad, queremos que Stoffy esté acá. Stoffy, Stoffy, Stoffy. Es una situación verdaderamente grave. Vamos con otra de las manifestantes. Otra de las manifestantes por acá que nos brinde una entrevista acerca de lo que pasa. Señorita, ¿qué pasa con Stoffy? No sabemos qué pasó con Stoffy. Stoffy desapareció, pero lo que sabemos es que todos aquí lo necesitamos. Stoffy nos llena de alegría. Con su linda sed nos hace reír, nos hace unirnos, nos hace movernos. Es lo que necesitamos aquí. Muchas gracias. ¿Algo en especial que hayas aprendido con Stoffy? Lo que he aprendido de Stoffy es que realmente los lazos entre nosotros son lo más importante. Stoffy es definitivamente la persona que lo representa. Es muy importante lo que los manifestantes acaban de decir. Es una situación verdaderamente grave. Necesitamos que Stoffy vuelva. Así que si tiene alguna información, por favor comuníquese con nosotros y los manifestantes. Ahora volvemos en estudio con Leidy. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a nuestra reportera Sandra. Esperamos que de todo corazón aparezca Stoffy. Esta triste noticia enloquece a todo el pueblo de Agen por la desaparición. Si tienes alguna información de Stoffy, por favor comunícate en Alemania con la KJG, en Colombia con la red feminista, antimilitarista y en Bogotá con colectivos. Vamos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.